Bueno, el ciudadano serbio Nikola Nikolish aguarda bajo custodia una carta de ruta del consulado de su país en La Habana para volver a Europa luego de que un buque chino lo trajo a República Dominicana tras rescatarlo con dos ciudadanos españoles de una lancha en medio del Atlántico. Vamos a ver exactamente cómo ocurrió. El 29 de julio zarparon en una lancha inflable de Las Palmas en Islas Canarias. El 3 de agosto fueron rescatados por el buque chino Xin Anin a unos 600 kilómetros al sur de El Hierro, la más occidental y sureña de las Islas Canarias. A esta misma isla es a las que intentan llegar las personas de Senegal y de Mauritania, como el buque que llegó la semana pasada aquí en nuestras costas. Bueno, a esa misma isla, o sea, al sur de esa isla es donde los rescataron. Y el 12 de agosto el buque llegó al puerto de Jaina ya con estas personas rescatadas. De modo que Sandy Cuevas nos tiene más sobre esta, lo que ocurrió durante este rescate. La desesperación de Nicolás Nicolís de 30 años aumenta cada día al encontrarse varado en República Dominicana. Tras una odisea que comenzó un día tranquilo de pesca en playa de España, dice que llegó a temer a que su existencia podría extinguirse. Los últimos dos días no tiene agua, no tiene comida y gracias a Dios esa China gente ha visto nosotros y eso es. Poco después de salpar, Nicolás y sus acompañantes quedaron al garete sin combustible y con pocos alimentos, hasta que diez días después un carguero chino Xin Anin los rescató en alta mar en medio del Atlántico y los trajo el lunes 12 de agosto al puerto de Jaina. Mi familia muy mala ahora, mirando y solo después espérame. Nos estamos haciendo cargo a través de la embajada en Cuba para obviamente hacer lo que es el procedimiento para poder tener una carta de ruta para poder retornar a Serbia. Mientras los dos españoles retornaron a España la tarde del martes con el apoyo de la sede diplomática en Santo Domingo, Nicolás se encuentra retenido en espera de que la embajada de su país en Cuba le emita documentos que le ayuden a volver a su país. Su familia se va a hacer cargo de hacerle lo que es la compra del pasaje para él poder retornar. La Cancillería informa a Noticias S&N que están tramitando una carta de ruta para en los próximos días enviar al extranjero a su país. De acuerdo a las autoridades, posiblemente el joven se ha enviado a su país en esta misma semana. Sandy Cuevas, Noticias S&N. La OMS se declaró como una emergencia sanitaria internacional el brote de viruela del mono surgido en la República del Congo y que se ha extendido a otros países cercanos. Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. Más adelante en Tu Salud les diremos cómo se transmite esta enfermedad.